Welcome Nomads. Bueno, hemos vuelto, continuamos con el curso de metodología del entrenamiento. Sé que he estado un tiempo sin publicar vídeos, es lo que hay, se ve que hay que trabajar para poder vivir, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy? Pues bueno, el tema que tocaba era el tema de... Primero vimos la valoración, luego hay que hablar de la planificación y voy a aprovechar unas publicaciones que hice en Instagram porque explican bastante bien el tema de la planificación, el entrenamiento de la fuerza. Así que quédate al vídeo y aprende cómo se hace. Bueno, ¿y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de unas publicaciones, que son dos que van encadenadas y vamos a trabajar sobre ellas porque está, como decía antes, pues bastante bien explicado o... Bueno, creo que está bastante bien explicado, luego tú juzgarás si está bien explicado o no. Lo primero es hablar que cuando la mayoría de la gente habla del entrenamiento de la fuerza suele hablar de una fase de volumen y una fase de definición, refiriéndose a que, bueno, pues que están como varios meses, siete, ocho meses creciendo, ¿no? Cogiendo bulky, cogiendo masa muscular, para luego definir justo antes de verano y así verse guay en la playa. El entrenamiento de la fuerza no es esto o no es solo esto, ¿sí? Hay que salir, siempre digo, hay que salir del concepto de hipertrofia. La hipertrofia está ahí, la hipertrofia es importante, la hipertrofia es estructural, la hipertrofia es prevención de lesiones, la hipertrofia es muchas cosas necesarias para construir luego otras manifestaciones, pero no solo es el entrenamiento de la hipertrofia de lo que deberíamos vivir, al menos si queremos mejorar funcionalmente. Ya sabéis que a mí la palabra entrenamiento funcional no me gusta demasiado. Así que, bueno, en el post yo lo que hacía era una especie de broma, de comparación, de plantear la planificación, la priorización del entrenamiento de la fuerza como un árbol de habilidades de un videojuego, en el cual tú vas como desbloqueando cositas, vas desbloqueando como capacidades y estas te dan paso a otras, ¿sí? Y así poco a poco, pues vas construyendo tu ficha de personaje. En este caso, lo que está bastante claro es que primero hablaríamos de una adaptación anatómica, si llevamos tiempo sin entrenar, luego vendría la famosa hipertrofia, el entrenamiento estructural, ¿sí? Que subimos cargas, nos acercamos más al fallo, bajamos algo de repeticiones y eso de manera natural deberíamos ir al incremento más neural, más de fuerza máxima, donde hablaríamos de cargas mayores, bueno, resistencias a vencer mayores y obviamente muchas menos repeticiones. A partir de aquí, tú puedes tomar dos decisiones, que es lo que explicaremos en este vídeo. Puedes tomar la decisión de mejorar tu potencia, tu velocidad de ejecución, o puedes tomar la decisión de incrementar repeticiones, por lo tanto, ganar resistencia a ese tipo de adaptación. Y esa doble decisión es la que te permite construir hacia dónde vas a mejorar, ¿sí? Y entonces, bueno, un poco a partir de este árbol, que si queréis luego volvemos a este árbol, pero la idea general, insisto, son dos publicaciones, una en esta primera es muy genérica, pero bueno, sería lo que ya he explicado, esta adaptación anatómica, o muchas veces llamada resistencia muscular, el concepto de cargas, insisto, he puesto cargas porque es como se mantiene en la literatura, que yo me baso principalmente, que es en la literatura de los años 90-2000, que habla de cargas, pero el concepto aquí es resistencias a vencer, ¿sí? Tradicionalmente esto lo solemos hablar de resistencias bajas, aunque la adaptación anatómica puede ser a casi cualquier tipo de resistencia, igual que la hipertrofia, aunque iremos subiendo un poco más, igual que la fuerza máxima, que normalmente está asociada a resistencias o cargas altas, pero no tiene por qué si la velocidad de ejecución es alta. Una vez yo he desbloqueado esta base, ¿sí? Este es el primer checkpoint, ¿sí? De desbloqueo. Una vez yo he llegado a ser capaz de manifestar grandes picos de fuerza, yo puedo tomar la decisión de irme hacia la explosividad, hacia meter la velocidad de ejecución, o hacia el tema de la resistencia que veremos después, ¿sí? Si me voy hacia el tema de la potencia, del rate of force development, que es con el término correcto de decir explosividad, yo puedo ir a, primero, debería lograr de manera concéntrica, ¿sí? Lo que se llama fuerza explosiva, lo que tradicionalmente se llama fuerza explosiva, luego añadir los excéntricos, o sea, lo que tradicionalmente Bosco llamaba como fuerza elástico explosiva, ¿sí? Donde hay un ciclo de excitamiento-cortamiento, en este caso lento, lento es bastante rápido, ¿eh? Pero lento se considera que es mayor que 250 milisegundos, ¿sí? Eso es rápido, pero cuando hablamos de la mal llamada pliometría, ¿sí? Son CEAS rápidos, lo que Bosco le llamaba fuerza elástico explosivo reactiva, ¿sí? Donde hay ¡pah! Hay activación del reflejo metrático, ahí sí que el CEAS muy, muy rápido, menos de 250 milisegundos. Aquí hay un malentendido que la gente habla de que solo explosividad es para resistencias bajas y no es así. Técnicamente la fuerza máxima es una RFD de cargas altas. Lo que pasa que, bueno, pues que sí que no es muy buena idea provocar reacción, reactividad, a cargas muy altas, porque el pico de fuerza es abrumador y te vas a lesionar. Lo cual, ojo, ¿sí? Podríamos trabajar la explosividad a todas las cargas, lo que pasa que cuanto más salto, ciclo de asignamiento, agordamiento, metas y sobre todo reactividad, deberías bajar las cargas, si no el hachazo va a ser demasiado. Lo que decíamos, ¿eh? Puedes haber evolucionado en cuanto a explosividad o puedes haber evolucionado en cuanto a resistencia, ¿no? A capacidad de sacar más repeticiones, lo que en algunos deportes eso lo llaman fase de volumen, no confundir con hipertrofia, sería volumen de bulky, pero de volumen de generar más trabajo, pues esto se puede realizar en cualquier tipo de cargas, más trabajo cargas bajas, más trabajo cargas medias, más trabajo cargas altas. Si yo antes podía levantar dos veces X kilos y ahora los puedo levantar cuatro, pues he doblado mi capacidad de trabajar a esa carga, a esa resistencia. Y lo mismo puedo hacerlo con el tema de la explosividad. Yo puedo mejorar mi resistencia a la potencia o resistencia a la explosividad, llamémoslo como queramos, que el autor lo llama distinto, pero bueno, pues técnicamente sería resistencia a la pérdida de potencia, ¿sí? Pues esto, ¿no? Resistencia a la pérdida de potencia con cargas, bueno, de maneras concéntricas, la explosividad, esto estaría en todas las cargas, pero sí que yo recomiendo que vayas bajando cargas porque el hachazo que te va a dar es muy, muy, muy grande. Lo cual, sobre todo, si quieres poder hacer muchos multisaltos reactivos, tienes que bajar muchísimo la resistencia, o sea, con el peso corporal incluso menos, de manera a asistir. Todo esto es lo que explicaba aquí en este cuadro, todo esto es la toma tuya de decisiones, ¿no? Tú primero generas la base y luego a partir de aquí tomas la decisión de si irte hacia la parte más explosividad, primero concéntrico, luego excéntrico, concéntrico, y luego ya más reactivo pliométrico y o si vas tomando la decisión de ganar resistencia o tolerancia a ese trabajo, ¿sí? Ya sea sin velocidad o con velocidad, ¿sí? Es esta toma de decisiones, ¿no? En 3D, de ir para un lado, ir para el otro. Y acababa yo este post haciendo una broma, ya sabéis que yo soy muy de la broma, que esto es como cuidar un bonsai, ¿sí? Hay que ir regando la base, la base es lo primero que hemos visto, ¿sí? La adaptación anatómica, bueno, sería eso al principio, pero luego sería la estructura y la capacidad de manifestar newtons. Hay que ir regando constantemente esta base y luego hay que ir cortando, ¿no? Y dando forma a las ramas, sobre todo las ramas que a ti te interesen más. Pero recuerda que si tú descuidas unas ramas, esas ramas se van a descontrolar, ¿sí? Se van a, en nuestro caso, se van a perder. Hay adaptaciones que duran muy poco tiempo, hay adaptaciones que duran bastante, pero por ejemplo la RFD, la explosividad, dura muy pocos días, dura una semana más o menos. La hipertrofia dura más de dos semanas, la fuerza dura más incluso, ¿sí? 3-4, dicen. O sea, depende de la manifestación de la fuerza, hay que irla controlando más o menos a menudo, pero si tú quieres ir a un atleta muy completo, deberías ir trabajándolo todo cuando toque. Y tampoco va a alucinarte porque si tu deporte, la práctica propia de tu deporte ya está trabajando una de esas capacidades que normalmente son resistencias A, no hace falta que lo machaques más en el gimnasio. Procurar del gimnasio mantener mejor las bases, ¿sí? O tus puntos débiles. Porque si no, lo que va a pasar es que un maratoniano al final solo va a entrenar la resistencia a la fuerza y a la potencia, ¿sí? Pero no va a mejorar nunca la fuerza y eso, y la estructura, y eso son riesgo de lesiones. Lo cual hay que ir sabiendo equilibrar las cosas. Esto por un lado, mientras busco el otro, el otro post, bueno, recordad que todo esto se mantiene, bueno, se mantiene, no, se mantiene gracias a mí, pero me ayudáis bastante. Los patreons, ¿sí? Y también los que me invitáis a cafés, el canal, la verdad es que YouTube da para muy poco, creo que por cada vídeo me da un par de euros, y con un par de euros yo no tengo ni para un café, ¿sí? Lo cual, la verdad es que, bueno, estoy en un momento que tengo que trabajar muchísimo y mantener esto me supone bastante esfuerzo, así que ayudadme. Si no, si económicamente, por favor, pues suscribíos, darle like, compartir, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora sí, el segundo, este es más técnico, ¿sí? También fue algo natural en Instagram al publicar el primero, que es este de aquí, que acabamos de ver, pues la gente me pidió más información sobre todo esto, y la verdad es que esto era justo el vídeo que iba a ser hoy, ¿sí? Por tanto, bueno, pues ya aproveché, lo publicé en Instagram y vamos a comentarlo por aquí. Esto, ojo, tiene el entrenamiento de la fuerza, tiene muchísimos matices, sí, hay muchas maneras de llegar al mismo sitio, lo cual no es lo tomé, y yo voy a dar solo ejemplos, pero poco la filosofía de cómo se entrena cada tipo de esas manifestaciones que hemos visto, ¿sí? A ver, lo primero, el concepto este de adaptación anatómica, o muchas veces llamado resistencia muscular. Eso es un concepto que es para estar relacionado con aumentar la capacidad de trabajo, ¿sí? Y que generalmente es después de un parón, entre temporadas, o me he hecho una mudanza, estado un tiempo sin ir al gimnasio, navidades, etcétera, ¿no? Pues vuelvo al gimnasio y no vuelvo con las mismas cargas que estaba entrenando antes, sino que primero, bueno, me tomo unas semanas de hacer menos. Y cuanto mayor sea el parón, hablo de gente desentrenada, pues este bloque va a ser muchísimo más largo. Gente que lleva muchos años sin entrenar, este bloque puede ser muy, muy largo. De hecho, técnicamente hay mucha gente que solo entren así. Es muy importante el aprendizaje técnico y ir aprendiendo para poder evolucionar a lo que veremos después en los conceptos estos de RTE y RIR. Tengo vídeos sobre esto porque es interesante que después de esto lo lógico es encadenar un trabajo de hipertrofia y por lo tanto hay que ir preparando las metodologías. Pero este tipo de trabajo de adaptación anatómica, lo típico, que no digo que sea mandatorio, pero han salido unos globos y no sé por qué, pero why not? Lo típico es hacerlo en full body. Full body es entrenar todo el cuerpo cada día que entrenas, entrenas todo el cuerpo. Pero también se puede hacer torso-pierna o podrías hacer push-pull, etcétera. Lo que no tiene mucho sentido es hacer splits muy, muy, muy spliteados, o sea que hoy trabajaron uno o dos grupos musculares porque lo que queremos es generar capacidad de trabajo. El volumen debe ser prioridad, mucho por encima de la intensidad. No es muy buena idea trabajar muy cerca del fallo, es un gran error que la gente cree que tiene que ser así, pero la verdad es que si vamos a hacer varias series, pues que no. No tiene mucho sentido hablar de porcentajes de la repetición máxima porque no hemos valorado la repetición máxima. Es mucho mejor enseñar las sensaciones del RPE. También es un trabajo que puedes permitirte hacer tempos lentos. A mí me gusta bastante hacer tempos de dos segundos de bajada, dos segundos de subida, porque estamos relacionados con el trabajo técnico de generar, técnico de aprendizaje realmente, y la otra es que es de aprendizaje de generar contracción en todo el rango de recorrido. Cuando vamos a un trabajo más explosivo, hay parte del recorrido en la cual no aplicas fuerza, lo vimos en el curso de biomecánica, con lo cual ese quizás es el momento de aprender a generar fuerza en todo el recorrido. E incluso puedes hacer paradas isométricas, bajar en dos, aguantar, luego subir. Y aquí es solo un ejemplo que te lo dejo. Ya sabéis que esto lo tenemos, pero lo típico es hacer bastantes repeticiones, más de 10, más de 15, con unas cargas relativamente pequeñas, pero no es importante porque no las vamos a hablar, pero con un RPE, pues, tampoco muy elevado, porque no es muy buena idea acercarse al fallo aquí todavía. Aquí lo que cuenta sobre todo es que el descanso sea más o menos poco, porque lo que queremos es acumular trabajo, acumular algo de fatiga. Aquí es más importante las repeticiones totales que las series, así como la hipertrofia va a ser al revés. Va a ser importante ir incrementando entrenos por semana, según las sensaciones de la persona, y en paralelo las series por cada entreno. Y esto tiene que conllevar de manera natural al entrenamiento de hipertrofia. ¿Qué me refiero con esto? Pues que al ir incrementando las series, llega un momento que, y los días de entreno, llega un momento que lo lógico es empezar a partir y a no hacer full body. Y ahí es donde te vas a ir acercando el trabajo de hipertrofia. Y de ahí a que al darle al sato de la hipertrofia tiene que ser de una manera muy natural. Yo soy muy partidario de que en los últimos microciclos de este proceso, sobre todo la gente que no conoce el entrenamiento mediado por el RIR o el RPE, pues acercarse al fallo para que tengan sensaciones reales en máquinas, porque todavía no saben mucho el peso libre, pero provocar el fallo en máquinas para que tengan la sensación de qué es fallar y cómo es el RIR 1, RIR 2, la repetición antes y la antes del antes del fallo. Porque esas son las repeticiones que vamos a buscar en el trabajo de siguiente, que es el de hipertrofia. Hipertrofia buscamos aumentar la estructura. Esto se consigue con tensión mecánica, estrés metabólico, daño muscular. En el fondo, por tensión mecánica y sus derivados, porque en el fondo es esto. No voy a hablar ahora de dietas y tal, pero obviamente tienes que estar en superávit o en caso especial quizá no. Tengo un post en Instagram sobre esto y tienes que meter suficiente proteína y dormir y descansar bien. Pero bueno, principalmente es que el volumen por la intensidad sean muy grandes. Por lo tanto, que te acerques siempre mucho al fallo. Y poco a poco, durante el mesociclo de hipertrofia, lo lógico, aunque mucha gente de gimnasio no le interesa, pero lo lógico es acercarse al trabajo de cargas más altas para transicionar de manera natural al trabajo de fuerza máxima. Aquí lo lógico es hacer un split, ¿vale? Es, o sea, este día trabajo un par de grupos musculares, este otro día trabajo un par de grupos musculares, etcétera. O el, aquí hubo bastante, ¿vale? Hubo mucha gente que se puso nerviosa. Tetes, lo realmente importante es el trabajo que hagas a la semana de cada grupo muscular. Repártelo como quieras, de verdad. No me voy a discutir si es mejor push-pull que torso-pierna. A mí torso-pierna no me gusta mucho porque hay un día de muchísima carga sistémica, el día de la pierna, pensar que en la pierna tenemos más del 50% de la masa muscular, y el día de torso, lo que normalmente hacemos parte del torso, es mucho menor. Lo cual el torso-pierna me genera un día de mucha fatiga y un día de menos fatiga. A mí me gusta más entendido el push-pull, entendiendo el squat dentro del push y el deadlift dentro del pull, ¿sí? Y sus derivados. Eso reparte mucho mejor la carga porque cada día tocas algo de pierna. Pero, de verdad, las splits de toda la vida funcionan. Sí que es verdad que mejor frecuencia 2, pero las splits de toda la vida funcionan. El push-pull funciona. A mí el push-pull legs no me gusta por lo mismo que estaba hablando, pero necesidades de cada deporte, ¿eh? Un deporte que necesite más tren superior que tren inferior, push-pull legs for the win. Pero, por ejemplo, para hipertrofia, el full body no me gusta demasiado, pero, de verdad, si tú cumples con las series por grupo muscular a la semana, hipertrofia va a haber, ¿vale? Aquí lo importante es que siempre se cerca del fallo. Cerca del fallo, la gente dice rear 4 o menos, pero cerca del fallo rear 2. Lo mejor para programar aquí sí que es el a través del rear, ¿sí? Más que las sensaciones y mucho más que el porcentaje de la repetición máxima, ¿sí? En el fondo es lo mismo, ¿eh? Ya lo hemos comentado en algún vídeo, pero en el fondo es casi lo mismo, o sea, son maneras distintas de decir casi lo mismo, pero intuitivamente el concepto, tú lo que buscas son series efectivas, una serie efectiva para hipertrofia es acercarte mucho al fallo, el valor que te da cuán cerca del fallo estás es el rear, bueno, de hecho, sería el porcentaje, el carácter del esfuerzo máximo, pero no vamos a hablar hoy de esto, ¿sí? Aquí se puede combinar tiempos lentos para el tema del estrés metabólicos con un tiempo más de control del excéntrico y un concéntrico más rápido, eso sería mejor, pero bueno, que como transición puedes ir, venías de un trabajo más de adaptación atómica o resistente muscular con un trabajo más lento, pues los primeros microciclos ir a buscar tempos lentos y los últimos microciclos buscar tempos más rápidos, sobre todo en el concéntrico, para acercarte al trabajo de fuerza máxima, eso sería bastante lo ideal. Y lo típico, pues esto, podríamos hablar de 8-12, 6-15 repeticiones, siempre muy cerca del fallo, más o menos a cargas medio altas, 65-85%, aunque hay hipertrofia en todo el rango de cargas, siempre te acercas mucho al fallo, y aquí sí que el ritmo tiene que ser muy pequeño o el esfuerzo percibido muy, 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 muy grande. Y el descanso, pues depende si vas a apostar por estrés metabólico o por tensión mecánica, pues puede ser algo más corto o casi completo. La literatura actual dice que mejor casi completo, pero bueno, apto yo. Aquí lo que tenemos que acumular son series a la semana, entre 12 y 20 vas bien, si no, mucha gente dice 15-20, pero bueno, realmente es ir progresando, si venías de un trabajo de adaptación, pues ir progresando poco a poco y ya veremos dónde llegamos. A mí me gusta mucho controlar el tonelaje por semana, pero sí que es verdad que los ejercicios tienen que ser los mismos, si no, no tiene sentido comparar tonelaje, o sea que semana a semana los ejercicios se mantengan, es buena idea, especialmente para hipertrofia. Y yo que sé, pues lo que te decía, el tema de repeticiones, a lo mejor, si bien es un trabajo de adaptación, pues lo lógico es la progresión lógica de ir a 12-15 a casi el fallo o al fallo, 10-12 a casi casi el fallo, 8-10 y bajar a 6-8 que esto ya te acerca al trabajo de fuerza máxima, porque irías incrementando el porcentaje de la repetición máxima. Como decía, controlar nutrición, descanso y composición corporal, la composición corporal es impepinable, controlarla y controlar estancamientos y bueno, y a mí me gusta mucho, por ejemplo, controlar la subida de peso versus la subida de fuerza. Yo calculo mucho la repetición máxima estimada, aunque no sea realista, pero bueno, calculando dónde está el fallo y con qué cargas has movido al fallo, aunque no sea un fallo real, pero tú sabes a cuántas repeticiones serían el fallo, si has hecho 10 con RIR2, tú podrías haber hecho 12. De ahí yo calculo, aunque sea irreal, calculo una estimación de la repetición máxima y voy viendo cómo va subiendo esa repetición máxima estimada y cómo va subiendo el peso corporal y si sube mucho más el peso corporal que la fuerza, pues ahí sí que me preocupo a ver cómo estamos subiendo, si es muy bulky, muy subida de grasa o no. Y si no estamos subiendo la repetición corporal también me preocupa porque aquí el objetivo era aumentar estructuras, a menos que estemos en una recompensa corporal, etc. Lo dicho, esto debería llevar de manera natural a un trabajo de fuerza máxima, de generación de fuerza, de newtons. Es un trabajo mucho más neural. Aquí podemos hacer varias cosas. Una son resistencias elevadas, normalmente hablamos de más del 80, más del 85% de la repetición máxima. También puedes hacer isométricos máximos, lo que se conoce ahora como overcoming, o también lo que puedes hacer es acelerar una resistencia lo máximo posible, o sea, meterle más velocidad a la misma carga en el fondo es un trabajo de meter más fuerza porque la fuerza y la explosividad que vendrá después es que es lo mismo. Pero bueno, en este bloque sí que nos vamos a preocupar más de cuántos newtons manifestamos y en el siguiente sería cuántos newtons por unidad de tiempo. En este bloque lo que tiene sentido son los ejercicios básicos. No tiene mucho sentido hacer lo que vamos a hacer porque el pensar que los descansos aquí son muy largos, etcétera. Entonces, los entrenos serían eternos. Lo que se suele hacer es uno o dos ejercicios en rango de fuerza máxima y el resto accesorios en rango más de hipertrofia, de resistencia muscular. Aquí la clave va a ser la intensidad, o sea, los kilos que le pongas, la resistencia que le pongas y la intención de velocidad que le pongas y hay que trabajar lejos del fallo. Sí, hay que trabajar lejos del fallo. Yo te diría 50%, pero bueno, 60-80 está bien. Así como, o sea, me refiero a que si tú puedes hacer, a ver que no diga ninguna borrada, si tú puedes hacer tres repeticiones, hacer dos, es trabajar el 66%. Técnicamente, ruir uno, pero no estás muy cerca del fallo. Sí, si tú puedes hacer seis repeticiones, hacer cuatro, también el 66%. Esos serían típicos rangos de fuerza máxima. Pero bueno, el rollo sería, si te pasa la mitad ya está bien, o sea, la explosividad normalmente es mitad o incluso menos. Aquí es muy interesante programar con datos reales de, con un seguimiento de la repetición máxima o con un seguimiento de la velocidad de ejecución, ¿sí? Aquí no tiene tanto sentido programar en base al RIR o al RPE porque es que las sensaciones en estos rangos es distinta. Pues un típico trabajo, sería muy pocas repeticiones, agarras muy altas, con un RPE no, o sea, alto, pero no excesivamente alto porque no estás tonteando con el fallo, lo que pasa es que tu sensación de compresión es brutal, ¿sí? y descansos completos. Aquí, importantísimo, va a ser el seguimiento de la repetición máxima, ya sea estimada o ya sea con control de récords, ¿no? De cuánto levanta realmente. Bueno, controlar el estancamiento, a mí me gusta mucho lo que decía antes, ¿no? Controlar mi peso contra lo que estoy levantando, o sea, el ratio, peso levantado, peso corporal, porque esto me va a decir si estoy levantando cuántas veces mi peso corporal, ¿sí? Y el tema de recuperación aquí es sagrado, ¿sí? Hay que ir siguiendo muy, muy bien la recuperación porque si no, lo que va a pasar es que o bien hay que gestionar muy bien las descargas o no largar demasiado estos mesociclos porque la carga no solo neural y sistémica, sino de las articulaciones y tal, es muy grande, ¿sí? Lo cual, ojo, cuidado, porque aquí la fatiga es distinta a los otros trabajos y, bueno, pues son cargas muy altas. Esto, y hay mucha gente que no va a llegar aquí y yo creo que es un error, yo creo que todo el mundo debería entrenar la explosividad, pero bueno, los trabajos de explosividad de hecho se parecen mucho, no me voy a alargar mucho, mucho a leerlo exactamente todo, pero bueno, la idea de la explosividad es newtons por unidad de tiempo, la que es solo concéntrica, pues la verdad es que tienes que eliminar la parte excéntrica, pero en paralelo ir aprendiendo a aterrizar porque, bueno, aterrizar y a absorber el excéntrico porque eso es lo que te va a requerir las siguientes fases. O sea, es mucho mejor saltar hacia arriba a un cajón, ¿sí? donde no hay caída, ¿sí? por así decirlo. Los ejercicios típicos de este bloque serían, pues bueno, los trabajos, como en la fuerza máxima, o sea, no hacer toda la sesión de explosividad, sino hacer algunos ejercicios de explosividad y luego trabajar otras capacidades, ya sea con los ejercicios básicos de antes, pero con una intención de máxima velocidad o ya sea con ejercicios propios de saltos lanzamientos, etcétera, pero aquí sí que sería con parada, típico squat jump, etcétera, etcétera. Primeras fases de la electrofilia también, ¿sí? el no buscar la recepción, sino solo la aceleración y todavía no meter la recepción, etcétera, etcétera. Aquí se juega mucho también con el tema de los contrastes, que ya lo hablaremos en un futuro vídeo, ¿vale? pero son metodologías más complejas, ¿sí? donde hay un ejercicio de fuerza que puede ser incluso isométrica y luego el ejercicio de transferencia a explosividad. Intensidad for the win, muy lejos del fallo, aquí sí que yo hablo de menos del 50%, pero más o menos, más o menos, y mínima pérdida de velocidad. En la fuerza máxima ya deberíamos calcular poca pérdida de velocidad, aquí es mínima pérdida de velocidad de ejecución. En el momento que tú empieces a saltar menos o a mover la barra más lento, tienes que parar, ¿sí? si no estás generando demasiada fatiga. Por tanto, esto habría que programarlo con VT, ¿sí? entrenamiento basado en la velocidad o con resultados más o menos objetivos, ¿sí? Con resultados de salto, ¿sí? Cuando estás saltando, te empiezo a saltar menos, paro. Bueno, aquí las cargas, como son muy variables, se suele hablar de entre un 40 y 70%, pero la verdad es que toda carga movida rápido o lo más rápido posible es RCD. Pero aquí lo importante es que el descanso sea completo y que la intención de velocidad siempre sea máxima y que no llegues a la fatiga, que no fatigues demasiado. Y como siempre, eso ya lo digo una vez, ya está, controlar la recuperación y bueno, gestionar las descargas. La diferencia, y así a brevio, con el siguiente bloque que es ya meter a los excéntricos, es que el tipo de ejercicio va a cambiar. El tipo de ejercicio aquí sí que va a haber una transición excéntrica-concéntrica y tú deberías ir aprendiendo para lo que viene después a el rebote, o sea, ir metiendo rebotes de manera controlada en la primera fase del entreno, jugar con rebotes y con caídas con rebote, pa, 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 pero sin carga mientras trabajas el trabajo excéntrico-concéntrico a cargas. Aquí no te pases mucho porque el hachazo inercial es brutal, lo cual no le pongas cargas demasiado altas, pero sí hay un rango de cargas que puedes poner no hay ningún problema lo cual puedes aprovechar ejercicios los que estamos hablando hasta ahora sí sin la parada en el medio que sería más característico del que sólo concéntrico o los altos lanzamientos con una transición en céntrica concéntrica o sea saltos lanzamientos naturales el resto muy parecido si lo que pasa aquí que la carga yo os recomiendo que bajes porque si no la transición en céntrica concéntrica te vas a llevar un susto y todo esto es mucho más exagerado en el último si en la parte reactiva donde aquí sí que los altos lanzamientos son ya con rebote o sea caída y rebotar caída y rebotar aquí con mucho cuidado con el tema de la carga incluso puede ser demasiado el peso corporal aquí muchas veces se hace con con unas gomas que te quiten peso si lo cual cuidado aquí con el tema de de la carga que pones no lo he hecho antes perdonad pero algo que es interesante es ver antes la mejora de los saltos de este estilo que son el apalacov y el contramovimiento respecto al squat jam y aquí sería interesante ver el seguimiento del rsi que es el reactive strength index que sería la altura conseguida a partir por el tiempo de contacto si esto tiene que ser lo más alto posible y el porcentaje de mejora de los drop jumps a respecto al resto de saltos ya os digo yo que una persona no entra nada en ese tipo de manifestaciones sus saltos reactivos son peores que sus saltos naturales pero un atleta reactivo la verdad es que salta mucho más con ese estilo y lo mismo para el tema de recuperación y para último y acabar el tema de la resistencia tanto la resistencia a la pérdida de fuerza como la resistencia a la pérdida de explosividad de lo que se trata es de rascar más repeticiones a ese trabajo lo cual la manera entrenar es exactamente la misma lo único que lo que vamos a buscar aquí una vez ya tenemos esa ese checkpoint previo logrado así es a sacarle más repeticiones de calidad no dejar que la calidad en peor sino que simplemente entrenando más podrás hacer más repeticiones a esa carga un truco por ejemplo aquí es que bajando el tiempo de descanso y metiéndole más densidad al meterle más densidad uno se acostuma a recuperarse mejor y a tener más capacidad de trabajo entonces es capaz de lograr más repeticiones con la misma intensidad esto en el fondo un maratón es resistencia a la pérdida de potencia por ejemplo sí o la mayoría deportes son resistencia a la pérdida de fuerza sí porque muchos muy pocos deportes son de un solo levantamientos y muchos deportes están haciendo fuerza bastante rato entonces tú en judo no te interesa ser muy muy fuerte potente pero te interesa estar ahí muchos minutos siendo muy fuerte muy potente lo cual cuanto más resistente a toda esa capacidad seas mucho mejor bueno y la verdad es que yo creo que es un vídeo muy denso tenéis los dos links de de los dos lo he pasado a pdf si lo tenéis en mi perfil de instagram pero también lo tenéis abajo en la descripción se los puedes descargar y mirar todo lo que queráis aquí muchísima 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 información y muchísimos matices pero bueno creo creo que como vistazo rápido ha sido bastante bastante interesante no te olvides de seguir el canal no te olvides de mantenernos vivos y si no bueno pues lo que hay si al final uno también tiene que destinar su tiempo en lo que puede seguimos creciendo creo que vamos por seis mil suscriptores pero bueno pues hay que darle más visualización al canal porque si no esto pues se va a acabar y pues nada más nos vemos en el próximo así que bueno pues chao pescado